Hola peradictos, bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo os traigo un timbre también de la marca Ariente es el modelo Belcam y es un modelo nuevo que acaban de sacar y tenía que haceros esta review este es un timbre inteligente que va a ir conectado a vuestro router y de la forma que podáis utilizarlo de forma inteligente va a tener muchísimas funciones y en este vídeo os voy a enseñar todas ellas pero antes empezamos con un unboxing y comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tendríamos el timbre Belcam como podéis comprobar es un diseño diferente a los que solemos ver ya que tiene forma redondeada vamos a tener en la parte inferior el botón de pulsar el timbre en la parte superior de forma de color negro será donde tengamos la cámara en la parte inferior vamos a tener el altavoz donde se escucharía todo lo que estaríamos hablando y luego por la parte de atrás tendríamos el soporte donde se engancharía a la pared deciros también que vamos a tener aquí una conexión de usb tipo c ya que este timbre no va a ir conectado a la corriente eléctrica ya que disponemos de una batería aparte vamos a tener también la opción de poderlo conectar a un panel solar para que nos olvidemos de la batería que tiene este dispositivo poquita cosa más como veis el diseño es muy moderno aquí en la parte de abajo sería donde tendríamos el infrarrojo ya que disponemos de visión nocturna y si quitásemos el soporte que tendríamos en la parte de atrás tendríamos la opción de conectarle una tarjeta de micro sd para almacenar todo el contenido que vaya guardando este sería el diseño que tendríamos del timbre como podéis comprobar es súper sencillo no va a tener muchísimas cosas más y ahora vamos a pasar al otro dispositivo que tendríamos con este timbre este sería el altavoz que tendríamos dentro de nuestra casa que disponemos por la parte de atrás con una conexión de usb donde se conectaría al cargador que nos proporciona la marca Arienti tendríamos también el botón de reset por si tuviésemos que resetearlo como podéis comprobar el diseño súper chiquitito no va a ser muy grande y lo vamos a poder colocar en cualquier parte de nuestra casa para que podamos escuchar perfectamente el sonido cada vez que suene el timbre no solamente vamos a escuchar el timbre con este altavoz sino que también dispondremos la opción de poderlo utilizar con nuestro smartphone lo que haría básicamente es cada vez que llamarían a la puerta no llegaría una notificación a nuestro smartphone de esa forma tendríamos más opciones para poder saber cuando están llamando a la puerta aún estando en el baño o en cualquier lado y de esa forma vamos a poder responder perfectamente al timbre aparte también vamos a tener la opción de poder usar tanto alexa como google para poder decirle que nos indique quien hay fuera para de esta forma poder utilizar nuestro ecodoc o el correspondiente de google y de esa forma tener otra opción más para poder ver lo que hay fuera alexa muestra timbre vale ahora vamos a pasar a las características que tendríamos con este timbre vamos a tener una cámara de 1080 con grabación infrarroja de esta forma vamos a tener visión nocturna del cual por lo que he estado probando funciona perfectamente y vamos a poder ver a la gente que quiera entrar en casa e incluso cuando no haya nada de luz en la calle aparte vamos a tener una lente de gran angular de 130 grados para de esta forma poder recoger el máximo la máxima información posible y de esa forma podamos ver mejor todo lo que se ve en la calle vamos a tener una batería de 5200 mAh que a la práctica significaría que tendríamos hasta 10 meses de uso si casi no se utilizaría el timbre y si sois personas que suelen utilizar mucho el timbre si llamasen 10 veces al día tendréis hasta 3 meses de batería en vuestro timbre para que os hagáis una idea yo por ejemplo a mí me suelen llamar a lo mejor una vez al día no más y me puede durar hasta 7 u 8 meses como os he dicho al principio también tendréis la opción de poderle poner un panel solar para que así os olvidéis de la batería de este timbre comentaros que el panel solar tendría que ser de 5 voltios no vale cualquier panel que encontréis por internet lo único que tendréis que hacer por ejemplo en Amazon e incluso en la página web de Arienti ponéis panel solar de 5 voltios y os saldría cuáles serían compatibles aparte este timbre nos proporciona resistencia al agua con certificado IP65 por lo cual no os tenéis que preocupar de que se os moje ya que está preparado para poder resistir todas las temperaturas que tendríamos en la calle otra de las características que tendría este timbre es que nos proporciona la opción de poder de que detecte el movimiento en la calle de persona no es cualquier objeto de movimiento sino que detectaría las personas y de esa forma ya estaría haciendo una grabación por si no se intentan robar o intentan manipular nuestro timbre ya pasamos a la última característica que tiene este timbre ya que no se podría llamar un timbre inteligente si no nos proporcionase la opción de poderlo utilizar con nuestros asistentes principales este modelo va a ser compatible tanto con Alexa como con Google Assistant yo he estado probándolo con Alexa ya que no dispongo de Google y si que es verdad que siempre que necesitemos ver quien están llamando a la puerta podemos coger nuestro Echo Dog y decirle a Alexa que nos enseñe el timbre o que nos enseñe la puerta exterior y en un par de segundos ya estaríamos viendo e incluso hablando con la persona que hay ahí en la calle bueno, después de haberos enseñado todas las características y el diseño de este producto ahora vamos a pasar a cómo instalarlo es súper sencillo, lo único que tendréis que hacer sería descargaros la aplicación de Arienti y lo único que tendréis que hacer sería buscar el modelo que queréis iniciar os estará indicando un poco el procedimiento que deberéis de realizar os explico un poco por encima lo que tendréis que hacer básicamente lo único que tendréis que hacer sería dejar pulsado el botón timbre para que empiece el enlace os dirá que restauréis por si ya lo tenéis enlazado en otro sitio o para empezar la instalación y de esta forma ya empezaría a enlazarse os dirá en qué wifi se debe de conectar acordaros que solamente este tipo de dispositivo se puede conectar a la red 2,4 la red 5G no vale no quiere decir que estéis siempre conectados con el móvil en el 5G sino que a la hora de enlazar necesitaréis que vuestro smartphone esté en 2,4 y después ya os podéis poner la de 5G que ya no habría ningún problema esto solamente sería para enlazarlo cuando ya hayáis puesto vuestro wifi os indicará que cojáis el código QR que os aparecerá en el smartphone y lo pongáis cerca de la cámara para que así ya termine de hacer el enlazado y ya empiece a configurarse cuando ya se haya configurado ya podremos meternos en la aplicación y ver todas las funciones que tendríamos con él lo primero que podéis ver en la aplicación es que ya tendríamos la opción de ver todo lo que está viendo el timbre si pulsamos el botón de la derecha vamos a poderlo ver un poco más grande por si queremos verlo mejor aparte vamos a poder cambiar también la calidad de imagen de HD a SD esto también dependerá de si queréis más resolución y que os gaste más batería o si con una resolución SD sería suficiente para ver quién hay fuera aparte también deciros que cuando hagáis la instalación dependiendo de dónde lo pongáis recordad que debe tener una buena señal wifi ya que al estar conectado al router si tiene buena señal irá todo mucho más rápido si tiene mala señal le costará un poco más acceder a la cámara y la resolución después de dejaros todo esto ya claro como podréis ver en la parte superior nos está indicando de que está grabando en el momento que también tendríamos muy buena señal e incluso la batería que dispone el timbre en la parte de abajo vamos a tener la opción de poder mutear para no escuchar lo que hay fuera si en cambio queremos escuchar lo que hay fuera le damos si queremos hacer una captura también tendremos la opción e incluso si queremos hacer un vídeo también podríamos hacerlo en la parte de abajo tendríamos el botón de intercomunicador por si queremos pulsarlo para poder hablar desde nuestro móvil al timbre esto no quiere decir de que cuando llamen os tengáis que meter la aplicación y de esta forma tengáis que hacer todo este proceso no esto es solamente cuando queréis acceder al timbre sin que os llame cuando os hagan la llamada ahora veremos cómo funciona ¿Quién es? hola hola aparte como os he dicho al principio del vídeo no solamente lo escucharíamos con nuestro smartphone sino que tendríamos el altavoz que tendríamos aquí con este altavoz también sonaría en nuestra casa sí que es verdad que no tiene tanta fuerza no vamos a escucharlo en un chalet en un piso seguramente lo escucharéis perfectamente por lo cual os recomiendo que lo pongáis en un sitio donde se escuche muy bien en toda vuestra casa después de habernos enseñado un poco cómo funciona vamos a pasar a las siguientes partes donde podríamos ver en historia todo lo que ha ido guardando todas las capturas que hemos hecho todos los vídeos que hemos hecho e incluso si lo tenemos en la opción de que haga vídeos cuando detecte movimiento de personas también se irá guardando todo en la tarjeta SD por supuesto también tendríamos una opción de la nube pero solamente lo tendríamos restringido a la empresa ariente vamos a tener la opción de tres meses gratuitos con ellos pero después sería un modo suscripción antes de terminar con este vídeo os quiero dar mis impresiones con este dispositivo deciros que este es el primer timbre inteligente que pruebo pero ya las sensaciones son muy buenas vais a poder conseguir tener un timbre inteligente y de esta forma no solamente vais a poder responder teniendo que ir a la puerta principal sino que lo vais a poder hacer en cualquier parte ya sea en la terraza en el baño en cualquier lado lo vais a poder coger tanto vuestros paquetes como la gente que venga a vuestra casa aparte como os he dicho otra de las funciones que he probado y la verdad que funciona muy bien es la detección de movimiento y la de intrusos de esta forma no os tenéis que preocupar de que os roben el timbre ya que tiene esta opción y de esa forma todo lo que vayan haciendo se va a ir guardando ahora vamos a pasar a los puntos negativos que le voy a dar a este dispositivo van a ser dos uno de ellos es en el tema de los asistentes me gustaría que esta empresa tuviese la opción de poder añadir el asistente HomeKit o sea se a Siri para poderlo utilizar en mi casa sí que es verdad que yo por ejemplo en mi casa utilizo tanto Siri como con Alexa pero me gustaría tener esa opción y el último punto negativo que le voy a dar a este dispositivo es en el tema de la alimentación de energía ya que Ariente solamente nos proporciona dos opciones la de la batería y la del panel solar me hubiese gustado que hubiesen tenido una tercera opción que sería poderlo enganchar directamente a la instalación de nuestra casa esto quizás para ciertas personas les da un poco igual ya que un panel solar quitaría ese problema pero ya sería otro dinero que tendréis que invertir para dejarlo a vuestro gusto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!